Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Bienvenido a la entrega más para este canal de iPhone y más tutoriales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora donde quiera que te encuentres en este momento. En este video te voy a enseñar a cómo convertir y transformar tu tablet del gobierno en versión iPhone, en caso que estés utilizando otra versión, otra marca que sea Android, este video también aplica para eso, para que le des otro formato, otra esencia y otro flow, lo que es a tu tablet, para que se vea totalmente impecable y para que luzca totalmente diferente. Así que te invito a que te quedes al final de este video para que sepan cómo convertir tu tablet paso por paso. Si eres nuevo te invito a que te suscribas, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos si te lleguen todas las notificaciones. Así que sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, antes de iniciar con el procedimiento y descargar la siguiente aplicación, la cual no contiene ningún virus, es totalmente segura, la cual le va a permitir convertir lo que es tu tablet en iPhone. Primero quiero mostrarles actualmente cómo está la tablet, que está a modo predeterminada, cómo viene de fábrica, así que ya ustedes saben, una vez hayan verificado, se van a desbloquear la Play Store y en la descripción les estoy dejando el enlace para que la descarguen automáticamente. O ya si quieren lo hacen mirando el video para que se lo hagan continuamente y no se salgan de su dispositivo y lo hagan paso por paso correctamente. Así que se dirigen a la Play Store y aquí escriben lo siguiente. Aquí ponen lo que es Launcher iPhone, que está la última versión de iPhone 13, la cual le va a dar un lujo y un toque diferente a lo que es a tu tablet. Así que esto es totalmente rápido, fácil y sencillo. Una vez le aparezca lo que es la aplicación, como pueden ver en pantalla, aquí automáticamente le dan a instalar. Esto no se demora mucho tiempo, esto es totalmente rápido, así que le dan a instalar automáticamente y esperamos hasta que se instale lo que es la aplicación. Así que vamos allá, let's go. Ya una vez instalada, procedemos en abrirla para activar algunos pasos y configuraciones que requiere la aplicación para tener lo que iPhone 13 oficial en tu tablet, la cual es necesario. Una vez estén aquí, le va a aparecer algunos fondos de pantalla, hermosos, bellos, preciosos, la cual pueden elegir, ya va dependiendo de su gusto y el que le plazca. En mi caso, yo voy a elegir el que parece la pantalla principal, este rojillo, la cual siento amor por él, aunque realmente parece de mujer, porque tiene una función de colores como rojo o rosado, pero bueno, eso es otro tema a lo que venimos. Le dan en empezar en este icono azul y le dan en lo que va a permitir el acceso al dispositivo de la multimedia. Le dan en agregar y aquí permiten interferir visualmente sobre otras aplicaciones, esto es importante que la activen para que así se haga el cambio y se visualice. Continuamos. Le dan en agregar, luego arriba en skip, en la parte superior derecha, luego aquí en notificaciones van a activar esta opción de iPhone 13 launcher. Y por último le damos en agregar, luego vamos a empezar ya para que los cambios se apliquen y el poder visualizar el maravilloso fondo increíble versión Apple en tu tablet. Pero ojo, todavía faltan algunas cosas importantes y que hay que activarlas, así que no se me vayan. Aquí me preguntan que si deseo crear el widget y permitir el acceso, esto va dependiendo si ustedes quieren activarlo, yo en mi caso lo voy a activar, le voy a permitir luego crear. Aquí le dan a like y le va a aparecer algunas intrusiones, indicaciones en la pantalla virtuales, mostrándote de cómo poder usarla en versión iPhone. Obviamente lo sabemos, pero como de costumbre esto lo trae. En caso de que no sepa manejarla, pero ya con las instrucciones que te va indicando, pues te va guiando, así que esto es como comerse un pica pollo. Esta versión le da un efecto espléndido, totalmente lucido, como pueden ver en pantalla, el centro de control se ve bastante increíble. Aquí le dan a permitir modificar los ajustes del sistema para que no haya errores y la tablet pueda fluir perfectamente bien con esta versión. Así que lo activamos, la la activada, como pueden visualizar, esto se ve bastante increíble, como pueden observar, los iconos son bastante similares, idénticos a la versión de iPhone 13. Obviamente estamos utilizando una tablet, versión Apple en lo exterior, pero en lo interior estamos utilizando lo que es una tablet, obviamente Android en realidad. Pero bueno, aquí en el centro de control esto llenó totalmente mis expectativas, como se ve, como se visualiza, esto se ve magnífico, fíjense como se ve hasta la parte superior, la parte de la compañía, los iconos se ven totalmente igual. La parte del flash, la camarita, el grabador de pantalla, el icono también de la batería, todo esto se ve totalmente genial. La realidad es que la tablet se ve lucida con esta versión, se ve diferente, se ve bacano, se ve chulo. Esta versión te va a permitir utilizar tu tablet de una manera fácil y sencilla. A mí en lo particular me agradó bastante esta versión, espero que a ti también te haya gustado. Si nos desplazamos a la parte derecha van a encontrar lo que es la librería de aplicaciones, esta parte importante y necesaria, la cual van a descargar las aplicaciones y la van a guardar carpeta por carpeta, si no la tienen certeada y la pueden organizar a su gusto, así que esta parte me parece súper genial. Ya que en las tablets estamos acostumbrados a descargar bastante cantidad de aplicaciones, como juegos, redes sociales y entre otras aplicaciones. Aquí pueden abrir la aplicación y pueden configurar y poner su versión a su manera, a su gusto, en caso de que quieran desactivarle o activarle alguna configuración o herramienta que no tenga la versión. Por ejemplo aquí pueden desactivarlo que el botón de asistencia, este icono que se mueve, pero yo en mi caso lo voy a dejar activado ya que me parece súper bien y es bastante utilizable. Y al igual hay más opciones la cual pueden activar, por ejemplo ponerle fondo de pantalla, agregar otro tema o agregar otra cosa en especialidad que quieran y necesiten. Dime qué piensas en la caja de comentarios, dame tu opinión y dime qué te parece esta aplicación a respeto. Aquí en el centro de control pueden elegir y añadir cualquier herramienta que necesiten, lo que en el centro de control la cual no esté disponible, aquí pueden agregarla, ya para que se pueda visualizar ya a la hora que ustedes desplacen su dedo hacia arriba para poder ver lo que es el centro de control. Y de esta manera tu tablet va a ser totalmente clásica y renovada. Imagínate que estés utilizando una tablet color blanca, se va a ver muchísimo genial, muchísimo real, que estás utilizando lo que es una Apple, así que esto es una excelente aplicación la cual le van a sacar el mejor provecho máximo. ¡Oh my God! En caso de que se aburran y quieran desintelar la aplicación es muy fácil desintalarla, simplemente se dirigen lo que es la aplicación, presionan la aplicación con su dedo y aquí le va a aparecer la opción en la parte roja de desintelar ya para poder utilizar la tablet normalmente como vino de fábrica. Aunque dudo que la desintalen porque esto se ve totalmente magnífico y espléndido. Así que me lo dejas saber en la caja de opinión, ¿qué te parece? Si te ha gustado este video no olvides regalarme tu like, suscríbete, activa la campanita de notificación para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos. Déjame tu comentario en la caja de comentarios, dime qué te pareció. Así que sin más nada que decir, nos vemos hasta otra próxima entrega para este canal. Chau, chau. Chau, chau. Tú tocándome así, cada parte de mí, responde muy bien a tus caricias, baby. Chau. Chau.